Música ¡Délele una ofrenda de palmas! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Siga a iglesia alabando! ¡Oh, al Todopoderoso! Al que todavía en estos tiempos sigue cambiando A millones y a millones de corazones Sigue sanando y transformando Un día llegó a mi vida y me transformó Un día llegó a tu vida y te transformó Un día estabas angustiado y Él llegó a tu vida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Levante sus manos iglesia! ¡Levante sus manos! ¡Oh, y alabe al Rey de Reyes! ¡Oh, glorifíquelo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Abra sus labios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Y Él es digno La palabra es mi palabra Y no me da mi camino Él es santo Y Él es digno Él es santo Y Él es digno Y Él es Dios Santo Y Él es digno Si gustas pasar al altar Oh, yo te invito A ti clamé y me sané Por eso te glorificaré Él es santo Gloria a Dios Gracias Señor por la libertad Gracias a Dios Oh, Señor Bendito sea el nombre Él es santo Él es santo Bendito mi adoración Dios Oh, Dios Dios Mi fortaleza Él es santo, eres mi camino Él es santo, eres mi camino Ya para superar, aprender a mi camino Él es santo, eres mi camino Santo digno, eres santo, eres mi camino Él es Dios Santo digno, eres santo, eres mi camino Él es Dios Yo te hago un reto No te despegues de este canal Aleluya Sé paciente, que Cristo tiene una palabra para ti Aleluya Deja a un lado las amistades Deja a un lado la fiesta Deja a un lado Aleluya Los quehaceres No te muevas de este lugar Donde quiera que estés en México Él es santo, Él es santo, Él es digno, Él es Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Lluya Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Deja a un lado la fiesta Llévame al lugar Santísimo Oh Jesús Oh Jesús Tu eres el que cambia Todas las cosas Señor Aleluya Señor tu rostro quiero ver Y pasame la noche doble Por donde el sacerdote Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero De Dios Llévame al lugar Santísimo Lévame al lugar Tócame Y llame En aquí Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Por la sangre del Cordero Por la sangre del Cordero ¡Rebelio! Llévame al lugar Santísimo Llévame al lugar Lócrame Llévame Lléme Lléme aquí Gloria a Dios Sólo hay uno que pudo librar Nuestra Alma de una eterna condenación Y por el poder es el nombre del Señor Y a Él correrá el justo Y levantado será Y a Él correrá el justo Y levantado será Y a Él correrá el justo Y levantado será Todo lo fuerte es el nombre del Señor Todo lo fuerte es el nombre del Señor Y a Él correrá el justo Y levantado será Y a Él correrá el justo Y levantado será Y a Él correrá el justo Y levantado será Aleluya Gloria a Dios Denles aplauso fuertemente Que llegue hacia Y al cielo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Estamos agradecidos con el Señor Porque Él nos ha guardado hasta hoy en día Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Cristo Yo les invito a que tomen su asiento Damos gracias al Señor Que están en nuestros medios Hermanos que nos están visitando Dios les bendiga Aleluya Gloria a Dios Estamos juntamente Adorando y glorificando Adorando y glorificando el nombre del Señor Como dice el Salmo 133 Aleluya Si no es que Estoy equivocando Gloria a Dios Dice mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar Los hermanos juntos En armonía Gloria a Dios Salmo 133 Yo quiero invitar a A alguien que Este agradecido con el Señor Alguien que Que traiga alguna petición Alguna necesidad También aquellos que nos ven por vía Internet Vía cámara También este Puede llamar Al número de teléfono 801-940-2725 Puede Expresar su petición La oración La necesidad que usted tenga Y Gustosamente Le atenderemos Amén Alguna hermana Vamos a pasar por Lado de las hermanas Gloria a Dios Gloria a Dios Una hermana valiente Nuestra hermana luz Paz de Cristo Le doy la honra y la gloria al Señor Le doy gracias al Señor Porque estamos en esta noche aquí reunidos para adorar su nombre Le doy las gracias al Señor por cada uno de ustedes que estamos aquí Y si nos reunimos es para adorar a ese gran Dios que todavía nos tiene con vida Y para darle gracias por sus muchas bendiciones Yo en realidad he estado viendo las noticias esta semana y me he sentido tan afligida del corazón de saber que este mundo está en un caos tan fuerte La maldad se multiplica día con día Estos 43 jóvenes que desaparecieron en Guerrero y lo que les hicieron pesó mucho en mi corazón Y digo, que dolor sintieron esas madres que sus hijos se fueron y ya no regresaron Y todo lo que les hicieron de la manera como los torturaron Uno de los jóvenes ayer estaba viendo su testimonio y a él vivo le arrancaron toda la piel de la cara Y tenía 22 años y acababa de tener una bebé de dos meses, la dejó Y digo, que triste, que triste es la vida sin Cristo Hay mucho dolor en el mundo y lamentablemente Estados Unidos tiene una comodidad tan grande Que a veces no nos damos cuenta de eso Como que a veces no valoramos y hay mucha gente que no se busca, no busca profundidad a Dios Siente que tiene todo y no busca a Dios Yo le doy gracias al Señor porque a veces cuando pensamos que las oraciones no hacen efecto Tienen más efecto que nunca Yo he pedido que vaya un pastor a Jalisco, habloles a mi familia, pero no hay un pastor que vaya No hay quien tenga esa pasión y les digo, le digo a mis hermanas, necesita ir alguien que tenga pasión Por ir a hablarle a la gente y mi abuelita está muy mala, tiene 86 años se me hace Mi abuelito tiene 95 y ellos dicen que pues ellos ya están más para allá que para acá Y yo les digo a ellos que no, les digo Dios tiene propósitos Y ustedes no se pueden ir sin saber que Dios tiene un propósito para sus vidas A Abraham Dios le habló de, no estaba tan joven cuando a Abraham Dios le llamó Y él le servía a Dios si era un anciano Y anciano crió un niño Y yo les digo a ellos no Y pensaba que no había ningún pastor que vaya a Jalisco con mi familia Pero yo le he hablado siempre a mis hermanas de la palabra Y resulta ser que mi hermana, una de mis hermanas, la única que queda allá en México Ella les empezó a testificar y empezó a predicarles Y toda mi familia se empezó a reunir Y dice mi hermana que ella les dijo Pues yo lo que sé es porque Luz María me dice cosas de la Biblia Pero ella dice que Dios va a venir por una iglesia Y les empezó a hablar del arrebatamiento de la iglesia Y dice que ellos dijeron nunca hemos escuchado eso En las iglesias tradicionales nunca les hablan de un arrebatamiento Y me quedé pensando, yo estaba esperando un pastor Y resulta ser que Dios usó a mi hermana Para estar introduciendo la palabra de Dios a ellos mismos Y dicen mis hermanas ahora me tiene toda la familia así Con preguntas y se reúnen y me dicen Dinos que más te dice Y yo me estoy dando cuenta cuando he pensado que por años A veces no ha fluido esa palabra Que Dios tiene un propósito Y Él sabe cómo va a trabajar Y los ánimo con este testimonio hermanos A que no nos cansemos de hablar Que a su tiempo Dios va a levantar esa cosecha Y Dios va a decir solamente tú habla y el resto lo hago yo Amén Dios les bendiga hermanos Gloria a Dios que vamos a hacer para nuestra hermana Luz Señor le bendiga y que Dios envíe a un siervo a aquel lugar Y les predique a su familia que está en México Amén Vamos a orar por Vamos a orar al Señor para que Dios ponga los medios Y use a aquel varón dispuesto Amén Alguien más nuestro hermano Pedro García Gloria a Dios Padre Cristo Padre Cristo hermanos Amén Dios nos libró a Dios Dios nos libró de la muerte hermanos Tuvimos un accidente Y si no hubiera sido por un carro que Me quitó velocidad No hubiéramos ido a un barranco hermanos Pero yo les digo hermanos que Tenemos un Dios de misericordia y un Dios de poder hermanos A veces nosotros Sin ofender a nadie hermanos Pero a veces lo tenemos por juego hermanos Incluyéndome yo hermanos Yo les exhorto en el nombre del Señor hermanos Que sigamos adelante y pedirle a Dios hermanos Que tenga misericordia hermanos Porque yo pienso Yo me quedé pensando y dije Señor A donde me hubiera ido Pero Dios es bueno hermanos Dios es bueno hermanos Estuvo feo eso hermanos Se siente muy feo Yo salí asustado hermanos Me salí agarrando a la puerta Se me subió la presión Mi familia asustada también Lo que más me daba tristeza A mi niño hermanos Estaba muy asustado Pero Dios me tiene aquí hermanos A mi familia y a mi Y yo pienso que con un propósito hermanos Yo le pido a cada uno de ustedes Que nos lleven en sus oraciones Y pidamos a Dios que nos siga ayudando hermanos Porque el enemigo El enemigo está Con las garras abiertas hermanos Que Dios me le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Que vamos a hacer para nuestro hermano Pedro Que Dios lo bendiga Y platicaba con Cristian Yo le decía que al estar aquí Es una bendición hermanos Aunque muy poco lo vean hermanos No solamente al recibir dinero Pero eso Eso no es Eso también es parte De ser bendecidos Pero al estar en este lugar Es una bendición Porque no sabemos hermanos Quien en este día Puede Puede Perecer Aleluya Pero Dios Le ha aplacido Que usted y yo Estemos con vida En este lugar Amén Y poder exaltar El nombre de Cristo Estar agradecidos Aleluya Poder glorificarle Poder exaltarle Sobre todas las cosas Por eso dijo Job ¿Acaso he de alabarle Solo en lo bueno? ¿Acaso? Y cuando venga lo malo ¿Acaso no le voy a alabar también? En lo bueno y en lo malo Hay que Exaltarle a Dios Aleluya Gloria a Dios Como dice el hermano Pedro Dice la escritura Que el diablo Anda como un león Rugiente Buscando a quien devorar Gloria a Dios Aleluya Hermano Yo quiero hacer un llamado Le dije Ale hermano Misraín Si podíamos entonar Una alabanza Gloria a Dios Y exaltar el nombre De Jesucristo Esta alabanza Que significa Yo creo que mucho Para cada uno de ustedes Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuánto significa Dios Para usted Cuánto significa Jesucristo para usted Cuánto significa Jesucristo para usted Pregúntese Cuánto significa Para su vida Se recuerdan Se recuerdan cuando Jesucristo Iba en aquel lugar A la entrada de De Jerusalén Muchos Dice que Tenían esas Como Palmeritas Y gritaban Osana 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 Al hijo de David Bendito el que viene En el nombre Del Señor Y el Señor Cuando iba En aquella cruz Yo creo que se imaginó Porque ahora No me alaban Porque ahora No gritan Osana Osana Bendito el que viene En el nombre Del Señor ¿Por qué? ¿Será que Porque Ahí Jesucristo No estaba Haciendo Una Sanidad ¿Será que Jesucristo Ahí no estaba Liberando A un Endemoniado Pero cuando Jesucristo Estaba sanando A alguien Decían Cuán Grandes Cosas Hemos visto Se ha levantado Un gran Profeta En Israel Pero cuando Él iba En aquella Cruz Nadie Se acordó De los Milagros Y de las Señales Y prodigios Que Él Hizo Pero Jesucristo Si se estaba Acordando De usted Y de mí No importándole Cuán Grande Era su Pecado Su error No A Él No le estaba Importando Sus defectos A Él No le estaba Importando Cuánto Odio Había En su Corazón O Cuánto Rencor O Cuánta Amargura Había En su En su Corazón Él Solo Lo que Deseaba De usted Era Haberlo Postrado Ante Sus Pies Poderle Decir Señor Estoy Agradecido Porque Porque Tu palabra Llegó A mi Vida Y me Cambio Porque Tu palabra Hizo Un cambio En mi Corazón Al momento Que cuando Escucho Tu Tu voz Cuando escucho Alabanza Alabanza Yo puedo Sentir Que Tú Me Hablas Cuántos Están Agradecidos Cuántos Están Contentos De que Tienen Un Dios Grande Un Dios Inmenso Muchos Nos Dieron La Espalda Muchos Nos Critican Muchos Podemos Decir Son Hipócritas Como Dijo Alguien Queremos Cambiar Al mundo Pero Que Hay De Nosotros Yo Le Invito Que Venga Al Altar Yo Le Invito Si Usted Quiere Estarse Ahí Levante Sus Manos Glorifique A Dios Cierre Sus Ojos Cierre Sus Ojos No Lo Hace Para Mi Lo Lo Hace Para Aquel Que Vive Y Reina Para Siempre No Lo Hace Para El Grupo Doble Unción No Lo Hace Para Agradar Aleluya A Un Gran Personaje Lo Hace Para Aquel Que Resucitó De Entre Los Muertos El Es Gran Nome Ves Haciendo Aleluya Aleluya Que Esas Voces Se Oigan Se Oigan Y Que El Cielo Se Se Parta En Dos Y Que Su Voz Tras Pase Aquel Lugar Venció La Oscura Y En Esta Noche Aleluya Que La Su Voz Yo Voy A Decir Cuán Grande Es Mi Dios Cuán Grande Es Dios Cántale Cuán Grande Es Dios Y Todos Lo Verán Cuán Grande Es Dios Día 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 Él Está El Tiempo Está En El Principio Y El Fin Los Tres En Uno Son Es El Padre Hijo Espíritu Aleluya El Poder Hoy Dios Yo Me Aguantete ¿A qué Hagan ese cambio? ¿A qué Rozar mis cadenas? Cántale Cuán Gran Es Dios Todos No Verán Cuán Y cuán grande el Señor Y cantaré cuán grande el Señor Y todo es soberano Y cuán grande el Señor Cuán grande el Señor Y cuán grande el Señor Y cantaré cuán grande el Señor Y cuán grande el Señor Cuán grande el Señor Y cuán grande el Señor Y cantaré cuán grande el Señor Y cuán grande el Señor Y cuán grande el Señor Cuán grande el Señor Y cuán grande el Señor Aleluya Aleluya Cuán grande el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Así con esa sonrisa que usted trae Así este vamos a pasar a otro medio Dios bendiga a los que nos visitan Gloria a Dios ¿A cuántos Cristo ha hecho libre en este lugar? Gloria a Dios ¿Cuántos se recuerdan que en aquellos tiempos existía Emiliano Zapata Y pues estaban peleando por ser, por una libertad Me imagino, yo no sé la historia de por allá, de la nación de México Y allá en Oriente, los árabes, aquellos países Tienen a Estados Unidos como el libertador Pero yo no tengo ni a Emiliano Zapata No tengo ni, ¿Cuál era? El otro Pancho Villa No tengo ni a Estados Unidos como mi libertador Yo tengo a mi libertador y se llama Jesucristo Amén Gloria a Dios porque Él llegó a mi vida Y rompió las cadenas, amén Gloria a Dios así Vamos a cantar esa alabanza que se llama Te doy gloria Así voy a invitar a mi hermano Pablo Si me puede ayudar ahí con la canasta Gloria a Dios Vamos así traigamos nuestros diezmos y ofrendas Gloria a Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Y cuán hermoso Jesús Son tus palabras Es tu amor Y cuán glorioso eres Jesús Fue tu poder Fue tu cruz Fue tu cruz La que me salvó Y me rescató Un momento ahí Nos dio libertad Yo te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús Y cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Y cuán glorioso eres Jesús Fue tu poder Y fue tu cruz La que me salvó Y me rescató Un momento ahí Luz que yo liberté Que te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Gloria a Dios Dios bendiga Dios bendiga a cada uno de ustedes Y hermanos Sigan orando por su servidor Señor Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios Por este privilegio Al ministerio Dios los bendiga Voy a dejar este lugar En dirección del Espíritu Santo A mi pastor Local Jaime González Y él va a seguir Con lo que sigue Dios les bendiga Padre Cristo hermanos Vamos a orar Por la ofrenda y lo diamos Señor Jesús Venimos ante tu presencia Adorando y bendiciendo tu nombre Señor Dándote gracias Señor Que tú nos has permitido dar De la abundancia que nos damos Y por ello te pedimos Señor Que lo bendigas, lo multipliques Y que sea conforme a tu voluntad A ti es toda la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Gracias Señor Bendice al que pudo dar Señor que no tú conoces Su necesidad En el nombre de Jesús A ti la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Gracias Jesús Amén Y Amén Ocupe su lugar hermanos De antemano le damos gracias a Dios Por la oportunidad que nos da De estar en este lugar Una vez más Damos la bienvenida A aquellos que están En este sitio De la asamblea apostólica En Cristo Jesús En Brigham Que Dios mucho les bendiga En el nombre del Señor Hermanos Nos sentimos contentos Privilegiados Porque Dios ha hecho maravillas Mire que hermoso Que Dios envía la nieve Es muy bonito eso Que caiga la nieve Es muy hermoso Lo que Dios hace A través de alrededor de la tierra Hermanos Damos gracias a Dios Porque en este día El Señor le plació Reunirnos Para honrar y glorificar Y exaltar Su nombre santo ¿Cuánto dicen amén a esto? Gracias a Dios por ello Hermanos En esta noche ¿Verdad? Hemos decidido ¿Verdad? Que queremos alabar a Dios Como Él se lo merece Él merece toda honra Toda gloria Toda alabanza Y su pueblo necesita adorarle Y alabar su nombre Amén Como decía nuestro hermano Pedro ¿Verdad? Gracias a Dios Que le da la oportunidad Seguir estar en este lugar ¿Verdad? Una vez más Digo ¿Verdad? Como la vez pasada Lo estuviéramos ahorita velando No sé qué estábamos pasando Dice que casi se moría Pero digo el Señor Otra oportunidad más que le da Amén En el nombre del Señor Jesucristo Así es que Dios bendiga a la familia Creo que también iban ¿Verdad? Ustedes también iban ahí Ustedes no les pasó nada Gloria a Dios Hay más o menos Hay puros dolores de huesos Nada más Pero qué bueno es el Señor Mire que Dios puso ese carro ahí ¿No? Dios lo bendiga en el nombre del Señor Hermanos en esta noche ¿Verdad? Quiero dar la bienvenida A los hermanos una vez más A nuestro hermano Pastor Santos ¿Verdad? Santos ¿Verdad? De la ciudad de Trimón Y en el nombre del Señor Los hicimos la invitación Y mira aceptaron Y vinieron Y sin duda Acompañaron sus amigos ¿Verdad? Sus fieles amigos Nuestro hermano Santos ¿Verdad? Nuestro hermano Juárez Y su hermano ¿Verdad? En el nombre del Señor Que Dios los bendiga mucho En el nombre del Señor Y a su tiempo ¿Verdad? Le vamos a dar A su tiempo a nuestro hermano Hoy vamos solamente A presentarlos Y en el nombre del Señor Vamos a seguirnos gozando En la presencia del Señor Hermanos en esta noche ¿Verdad? Conforme ya pasó el tiempo Pero no de en vano Sino que lo estamos haciendo Para honrar y glorificar El nombre de Jesús Hermanos yo le pedí De antemano ¿Verdad? Nuestro hermano Jacobo Tey Es que Pues que él se encargara De esta ¿Verdad? En el nombre del Señor Y nuestro hermano Sintió en su corazón Invitar A un compañero de trabajo ¿Verdad? Nuestro hermano Carlos Alfaro 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 Este varón Tiene un gran testimonio En nombre del Señor ¿Verdad? Y quisiera que ¿Verdad? A Dios Se me pasó Se me pasó hermano No voy a pensar Y a mí se me pasó Y bueno Dios bendiga Nuestra hermana Rosa Amén En el nombre del Señor Jesucristo También invitamos a su pastor Pero le queda muy lejos Amén Y luego está muy frío Así es que vamos a orar Y por razones Ya no pudo venir Pero Dios bendiga Nuestro hermano ¿Verdad? Julio S. González Pastor de Leiton ¿Verdad? Pero nuestra hermana Rosa Viene a presentar ¿Verdad? En el nombre del Señor Jesucristo Amén Así de pie Vamos a recibir A nuestro hermano Carlos Alfaro Paz hermano En el nombre de este Un aplauso a Jesucristo Gracias hermano Un saludo con la paz de Cristo Cada uno de ustedes Vamos a abrir la Biblia En un verso En Miqueas Y vamos a empezar ahí En Miqueas 4, 5 Si lo quieren poner aquí Arriba en el monitor Gloria a Dios Cuando estén ahí Pueden decir un amén Gloria a Dios Dice así Aunque todos los pueblos Anden cada uno En el nombre de su Dios Con todo Nosotros andaremos En el nombre del Señor Nuestro Dios Siempre Y eternamente Vamos a orar Señor Jesús En este día Señor Te doy las gracias Y el privilegio Señor De venir Señor A este lugar Y pararme delante De este pueblo Señor Al cual tú has comprado Con tu sangre preciosa Señor Jesús Te pido Señor Pon palabras Señor En mis labios Señor Señor Jesús Para yo poder llevar Esta palabra Señor A tu pueblo Señor Jesús Sea tu nombre exaltado Tu nombre glorificado Por siempre Bendito Dios Te damos las gracias Señor Te damos las gracias Señor Por este hermoso día Porque por tu misericordia Estamos aquí Aún de pie A ti se la gloria Por siempre Amén Pueden tomar su asiento Gloria a Dios Gloria a Dios En este día Pues se me ha dado Este lugar Para expresar Las maravillas Que Dios Ha hecho Personalmente En mi vida Y pues vamos Voy a comenzar Hablando un poco De lo que yo viví En mi niñez Yo vivía en un hogar Donde No se alababa al Señor No se No se respetaba Las reglas del Señor Se Se busque Mi madre buscaba De muchas cosas Pero como dicen A nada le atinan Y de todo se apartan Iba a veces a los católicos Iba a veces por allá Por acá Y Y siempre Tenía fe Pero no sabía En qué tenía su fe Pues te iba Le leían las cartas Iba a lugares Donde Donde Eso no le agrada al Señor Y Mi padre pues Siempre dice Yo no creo en Dios Y yo no creo en Dios Y eso también Se lo pasó a mi hermano Y mi hermano decía Pues yo tampoco creo en Dios Y yo soy ateo Y Durante Durante Eso Yo miraba siempre que En mi hogar Pues No había una Una estructura Como en otros hogares Yo miraba a veces Otros niños Ahí que decían Pues a las 8 Tienes que meterte Y A esa hora Tienes que estar en casa Y a mí pues No, a mí no había reglas Y yo decía No pues está bien Pero a la vez Yo llegué al tiempo Donde Me entristecía Que Que no No me decían nada Yo podía andar A las 10 11 de la noche Y era un niño Y ahí me creé Yo me creé En la calle Mucha gente No sabe eso Pero yo me creé Con los amigos Y así con los amigos Fui creciendo Y al tiempo Pues Yo testifico Que pues Caí Yo siendo un niño Yo me acuerdo Que Se movía La pornografía En mi hogar Mi hermano La tenía Mi papá La tenía No era Ya eso Era natural Para mí Pues decía Me decían No pues esto es de grandes No pues está bien Entonces ya cuando esté grande Pues yo también Y era triste eso Porque Así pensé Creyendo que eso era Y yo les digo Iglesia Tengan cuidado Con sus hijos Cuídenlos Porque Las cosas se mueven Yo no sé Lo que se mueva En ciertas amistades En ciertos Otros niños A lo mejor En otros hogares Eso se mueve Y eso Hace Hace que Los corazones Y las mentes Se dañen Yo recuerdo que A la edad Como de unos 11 12 años Pues ya empieza La curiosidad Y empiezan Los otros niños A platicar Y pues Ahí pues Nos empezamos A juntar Y a ver eso Pero yo Notaba que yo Al tiempo Ya Mi mente Se estaba Se estaba llenando Más Como que Ya no me saciaban Las cosas Que yo veía Yo seguía Buscando Más Y más Y yo me Recuerdo que Que al venirme Para Estados Unidos De igual manera Es como si el enemigo Pone los medios Para que tú Vayas Y caigas En lo que En esa área Donde te está Siendo atacado Yo sé que Yo no era un drogadicto Yo no era un borracho Proveí de esas cosas No digo No digo Que no Pero No es Eso no era Lo que yo estaba Adicto Yo me daba cuenta Yo me daba cuenta Que todo lugar Donde yo iba Todas las amistades Todas Siempre estaban Envueltas En En esa En ese mal hábito Entonces Cuando uno abre Una puerta Esa puerta Se queda abierta Y hasta que no se cierra Sigue Sigue entrando Y entrando Yo le doy gracias a Dios Que Miré muchas cosas Y ya nada se me hacía Fuera del otro mundo Pero le doy gracias a Dios Que yo no miré Abuso contra menores No miré eso Nada de eso Yo con eso me justificaba Yo decía Oh pues yo Estoy viendo esto Pues no importa Porque no estoy haciendo daño A nadie Pues Si estás haciendo daño Porque los que están alrededor Se están afectando Los que están alrededor Tuyos Se están contaminando Yo me acuerdo que Para vergüenza mía Ya con mi esposa Yo seguía viendo eso Mi esposa se podía ir a la iglesia Yo podía aprovechar Y dice Oh yo voy a aprovechar ese tiempo Porque Pues no hay nadie Por fuera la gente nos mira Y dice Oh pues Es una persona decente Pero adentro ¿Qué es lo que tenemos adentro? Iglesia Yo Era una persona sucia Mi mente ya estaba Cochina Depravada Era alguien Alguien que Yo miraba a una mujer Y no podía ser La mejor mujer Que Dicían ¿Qué le miras? Pues No sé Pero Yo no sabía Yo no sabía Que se mueve algo más Dentro de uno Yo pensé que Eso era Lo natural Porque Ya La morbosidad Ya No me Sentía yo Que era algo malo Pero Así continuaba mi vida En esas cosas Yo luchaba contra eso Yo he escuchado testimonios De gente drogadicta Que Que dicen Pues yo voy a Dejar las drogas Y agarran sus drogas Y las tiran Ahí en el freeway Y a los tres días Van y las recogen Así era yo Así era yo Yo tenía esas cosas Y la Y al rato Iba Las quemaba Y al tiempo Otra vez Iba y compraba Lo hice varias veces Hasta que dije No, ya no voy a comprar Nada de eso Pero ahí estaba El medio del internet Ahí Ahí era donde yo Decía pues Pues si lo borro Pues ya lo borré Y otra vez Lo iba Lo volví a descargar Eso es lo que se mueve Así es Así hay gente Yo no digo que Ese era el pecado De cada uno de nosotros No Cada quien Su área Con la que batallaron Y el Señor Los liberó Pero esa Era mi área Yo ya Después en En la adolescencia Pues ya Empieza uno A decir Pues ahora ¿Qué? Pues ahora Pues a buscar Mujeres Y ahora Ahí es donde Se empieza uno A A encochinar más Porque la palabra Dice que cuando uno Tiene esa relación Se convierte En una sola carne Y yo En una de esas Ocasiones Sin saber Yo Me acosté Con una mujer Y esta mujer Practicaba al vampirismo Es una forma De satanismo Ella había hecho Pactos de sangre Con otro hombre Y aunque uno Piensa Oh esas cosas Pues Yo decía Pues a mí ¿Qué? Eso no me importa Y todas las otras Personas con las que 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 tuve relaciones Si iba a un bar A lo mejor Me encontraba Alguien Y esa era Una noche Y quien sabe Lo que hayan traído Esas gentes También Yo me fui Encochinando Ya eran Ya eran Demonios De 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 lujuria Ya era Yo era Hablaba mal Hablaba Era mentiroso Hacía Hacía tanta barbaridad Pero Pero todo Como una En una manera Ligera Así que la gente Pues no se daba cuenta La gente Yo hice a mi esposa Sufrir mucho Ella y yo No estábamos casados Mi esposa Ya conocía Del Señor Yo me la llevé De su casa Y Y yo diciendo Pues A mí ¿Qué me importa Lo que digan? Yo voy a hacer Lo que yo quiera Porque Así era Así era yo Yo pensaba Las cosas las hago Por mis propias ganas Y por mis propias fuerzas Y yo me mantengo A mí mismo Y Y como en pocas palabras Yo era Me sentía que yo era Mi propio Dios Porque yo hacía las cosas Como yo quería Pero Estoy Estoy equivocado En eso Porque Dios me mostró Que hay un Dios Poderoso Un Dios verdadero Y Él Y Él es Y Él es digno De ser alabado Al tiempo Al tiempo yo Este Tuvimos Concibimos un niño Y yo en estos tiempos Ya estaba Estaba yo Engañando a mi esposa Con otra mujer Y por más que yo quería Pues no la podía dejar Porque Me interesaba algo allá Y me interesaba algo En la casa Y yo decía Yo decía a mí mismo Pues yo Pues nos vamos Por cada Por un lado Cada quien Pero algo me decía Dentro de mí Decía No la dejes No la dejes Yo sé que era el Señor Pero en ese tiempo Yo no sabía Yo no sabía por qué Pero no la podía dejar Ya se ponían las cosas mal Y yo ahí Pretendía que las componía Y me portaba bien Por tres días Y a los otros días Ya estaba otra vez Igual Después del tiempo Pues eso ya no me Ya no me Ya no me Ya no me saciaba Y por ahí Cuando andaba de vago Con amigos en Salt Lake En el trabajo Por mis propias ganas Dije Pues yo a esa mujer Yo le puedo hablar Y puedo hacer otra relación Y ya Y pues fui Por mis ganas Y sí Y accedió Y le caí bien Y ahí andaba yo De vago Y después De un tiempo Todo se descompuso En mi hogar Y yo decía Pues qué Qué es lo que tengo que hacer Qué es lo que tengo que hacer Y en mi mente Decía yo Pues le voy a dar Otro hijo a mi esposa Para que Para que todo se componga Y ya no voy a andar Haciendo cosas malas Y Y es que Concibió mi esposa Y salió embarazada Y nos fuimos a vivir Para acá Para Trimonton Y ya en ese tiempo Ya dejé de hablar Y esta mujer me mandaba E-mails Y nunca los contestaba Ni los contesté Pero seguía mi mente Así morbosa Cochina Y yo recuerdo Que Que todo el tiempo Mi esposa Y yo Batallábamos No había paz En el hogar Muchas Fácil Unas cinco o seis veces Me trató de dejar Y me decía Pues yo me voy con mi mamá Y tú te quedas aquí Y mi esposa Pues tenía paciencia Dios la bendiga Porque me aguanto Gloria a Dios Pero así Así continuaba Y las cosas Empeoraban Empeoraban Pero un día El Señor Mandó una prueba Grande Si ustedes Han visto Nuestro testimonio Mi testimonio Yo tuve que perder Un hijo Para llegar A los pies Del Señor Tuve que despertar Como a las dos y media De la mañana Para encontrar Un cuerpo pequeño Y frío Tratar de restaurarlo Dándole respiración De boca a boca Y yo sabía Que ese cuerpo Ya no tenía vida Porque Yo como Había tocado animales Gatos O perros muertos Yo sentía esa frialdad Y cuando toqué ese cuerpo Yo nunca había tocado Un cuerpo humano Sin vida Ese cuerpo Se sentía igual de frío Y yo sabía Que el Señor Nunca nos desamparaba Por su misericordia De mis hijos Y de mi esposa No por mí Porque yo sabía Que yo estaba haciendo Mal Yo sabía Que había un Dios Mas a ese Dios Nunca le quise servir No le servía Le servía a medias Y batallaba Y me portaba bien Y a los otros Tres días Era lo mismo Pero yo abrí Muchas puertas A tiempo atrás Antes de que Conociera a mi esposa Yo viví En este pueblo Aquí de De Brigham Y Yo dije Me voy a independizar Me voy a ir Para Para Ogden Voy a ver Que hago por allá Y en esos tiempos Antes de conocerla A ella Yo Llegué a esta casa Y en esta casa Se rentaban cuartos Y yo renté Un cuarto Y en ese lugar Había un hombre En un lado Este hombre Estaba acusado De Abuso sexual Contra una menor Y en ese cuarto Y en ese cuarto Había otro Que miraba Pornografía Y en ese otro cuarto Había otro Que practicaba La proyección astral Y yo no estaba Interesado En lo de los demás Pero este muchacho Me decía Pues sabes que Mira los que Practican yoga Se ponen así Y tú crees Que no están Haciendo nada Y si no Al contrario Estos hombres Están yendo A otros lugares Están viajando Están haciendo Estas cosas Me decía Tienes que hacer esto Y esto Y esto Y me decía Aclarar mi mente Como ponerme En posición Y entrar en trance Y así empezaba yo Y a los tres días Yo estaba Estaba así como En mi cama Estaba acusado Yo miraba Y me puse en este trance Yo miraba así Un túnel Así como pequeño Y me sentía que era como De este tamaño Y iba subiendo Por este túnel Y líneas Blancas Iban cruzando Y golpeándome Y al final De este túnel Yo salí Y me desprendí De mi cuerpo Carnal En espíritu Y yo estaba A un lado De mi cama Así Yo me miraba Con un cuerpo Como plateado Como gris Yo miraba Mi cuerpo Por allá Durmiendo En la misma posición Que lo dejé Y entonces Empecé A ver Qué podía yo hacer Entonces Traspasaba Las paredes Me regresaba Mi cuerpo Se podía levitar Empecé A practicar Levitación Me empujaba Mis fuerzas Y volaba Me Tuve Tuve visiones Donde Donde yo estaba En lugares Con mucha gente Y yo volaba Alrededor de esa gente Tenía Salía energía De mis manos Y me recuerdo Que Tiempo Después de ese tiempo A los cuantos días Ya estaba yo Viendo demonios Y esos demonios Me estaban Pues atacando Me aborrecían Yo no sabía Por qué Pero yo pensé Que todas esas cosas Yo las hacía En una ignorancia Yo pensando Que esas cosas Eran de parte De Dios A esos tres días Ya estaban Miré como cuatro demonios Que se subían A mi cama Y salían Dos salieron Traspasaron la pared Y luego el tercero Yo lo miraba No tenía rostro Así como si lo hubieran Hecho con masa Y tenía una figura Y no era una figura humana Le dije yo Mi boca estaba así como No se podía mover Pero como pude Yo le dije Yo te miro Te estoy viendo Te estoy Párate Y dime lo que tú quieres Y lo que estás haciendo aquí Y este demonio Se Se inclinó Hacia mí Y con su palma Tocó mi Mi parte de mi estómago En ese momento Yo empecé a Desperte Empecé a llorar No sabía Lo que estaba pasando Así empecé Y dije Pues bueno Si esto es de Dios Pues es de Dios Y cosas buenas van a venir Y cosas malas van a venir Y tengo que estar preparado Y se me aparecían Y en mi ignorancia Yo no conocía De Jesús Pero yo Yo invocaba ese nombre De Jesús Y cuando Este demonio Me persiguió Mucho tiempo Este me aparecía Y yo le decía Yo soy hijo de Jesús Y aléjate de mí Y Y estaba una pelea espiritual Y me gritaba en mi rostro Y Al tiempo ya se iba Pero Yo decía Oh ya lo vencí Pues no No lo vencía Porque seguía regresando Seguía Tuve peleas Donde Donde él volaba Yo volaba Y Y Y Lo reprendía Y finalmente se iban Pero esto Como yo Yo esto estaba experimentando Todos los días Es como Como la historia De 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 Pedro Cuando él está en la azotea Que él tiene Entra en un trance Yo entraba en esos trances Todo el tiempo Yo iba al trabajo Y regresaba del trabajo Y esa era mi Mi misión Mi misión era Ir a bañarme Ir a alistarme Ir a meterme en un trance A ver que hacía Y Y en cosas Y en unas ocasiones Yo miraba cosas hermosas Yo mir Pero no eran de parte de Dios Eran Eran solamente Engaños del enemigo En una de esas ocasiones Yo entraba por un túnel De rápida manera Y salía Y cuando salí Empecé a elevar Y empecé a elevar Tanto que Llegué a las nubes Y llegué A la atmósfera Y luego salí Y miraba a la atmósfera Y miraba Y miraba Más arriba Y miraba Las estrellas Miraba Miraba Las galaxias Miraba Cosas tan Tan hermosas Que yo decía Pues esto ciertamente Es de Dios Y ahí es donde yo me estaba Me estaban engañando Y eso era como Una preparación Porque al tiempo Como le digo El diablo es astuto Y pone Pone medios Yo conocí a una A un muchacho Yo iba al gimnasio Y este muchacho Así como Cuando Cuando andamos gustosos Y le estamos hablando A todos de Jesús Yo así Predicaba A todos De la proyección astral Porque Me gustaba tanto Porque ya me estaba Como enviciando A eso Y le comentaba Y él Este muchacho Me dijo Pues sabes que Mi mamá Hace ciertas cosas Parecidas a eso Pues su mamá Era una bruja Mi mamá Hace trabajos Aquí en Ogden No vamos tan lejos Aquí por la 23 Y pues me invitó A su casa Y me dice Pues vamos a hacer Numerología Y me da sus fechas De nacimiento Y esto Y esto Y otro Y dice Pues tú traes un siervo Yo no te voy a revelar Su nombre Pero Todo su tiempo Y yo me acuerdo Que me contaba Cosas Y Y ella me decía Pues yo voy a A bibliotecas espirituales Me voy y me capacito En lo que es Brujería En las noches Y me contaba Tantas cochinadas Pero A lo que voy Llegó un tiempo Donde me dice Pues ve aquí Ahí voy a A la tienda Ritas Voy a comprar Una veladora Se la llevo Oh que bueno Vamos a hacer esto Hoy En este día Voy a orar por ti Me pone en una silla Me dice Pon tus manos así Pon tus manos así Pon tus Tus talones así Y voy a empezar a orar Y ya empieza a hablar En sus lenguas En sus lenguas Probablemente Pues somos Sabemos que son lenguas Demoníacas Empieza A orar por mi Empieza Empieza a sentir Una vibración Aquí en mi cabeza Y esa vibración Entra y entra Y entra Y se deposita Y deposita Una protestada Esta Esta señora Y desde ahí Las ataques Más fuertes Y más fuertes Y más fuertes Y mi esposa Se recuerda Que Yo a veces Tenía que agarrarme De ella Para dormir Porque Las ataques Eran tan fuertes Que a veces Yo sentía Que si me agarraba De alguien más Para hacer como Un puente El ataque No me iba a llegar Yo me recuerdo Que En ocasiones Una ocasión Me despierto En la madrugada Y le digo a mi esposa Tu prima Está embarazada Y me dice ¿Y tú cómo sabes? Me lo dijo Porque ya en ese tiempo Yo ya estaba Yo ya estaba Captando mensajes Que los espíritus Me estaban dando No era ella La que yo estaba hablando Era un espíritu Ya veía yo Cosas que iban a pasar El día de hoy Me acuerdo Que en esa ocasión Como si fuera El día de mañana Y yo miraba algo hoy Y mañana pasaba Y era Conforme Como ya lo había visto Y pasaba Como ya lo había visto Hay poder Pero no es un poder De Dios Pero es un poder Que viene Viene cochino Viene con maldición Pero el poder Que Dios da Es puro Es limpio Vivifica Dios santifica Dios limpia El diablo Quiere hacer todo Lo mismo que hace Dios Pero en forma Opuesta Yo me recuerdo Que una noche Yo estaba En ese trance Y me recuerdo Que dije Yo voy a hacer Que llueva En este lado Y en la mañana Yo me levanté Y sobre mi carro Había gotas de agua Y no había llovido En ningún lado más Había Esa curiosidad Esa ansiedad Pero voy a regresar Otra vez Al tiempo Donde Perdí mi hijo En ese tiempo Pues ya mi mente Ya estaba Ida Ya no sabía Todo Todo lo que yo pensaba Pues me sonaba bien Porque decía Pues esas son decisiones mías Y así es como yo Hago las cosas Y Me recuerdo Que Que en el Que el tiempo Que pasó eso Mi esposa Estaba quebrantada Yo no tenía Ni palabras No podía Ni llorar No sabía No sabía Que es lo que Estaba pasando Como que me habían Sacado De De esa situación Y estaba ido Y empecé A ir a la iglesia Y empecé Y empecé A Yo no No clamaba No Estaba así Atado Yo iba Mi esposa Lo sabe Ellos lo saben Yo estaba ahí En las bancas Pero no podía Dar ni un Gloria a Dios No podía Levantar mis manos No podía Ni aplaudir Menos cantar Pero yo me recuerdo Que había algo Que me seguía Llevando a la iglesia Aunque mi mente Todavía seguía Aunque Aunque me habían Pasado esas cosas Mi mente todavía Estaba perturbada Y cochina Y morbosa Diga lo que sea Pero Seguía yo Yendo a la iglesia Y llegó Un tiempo Como a los Cinco meses Yo me recuerdo Que Llegó este pastor A la casa De mi pastor Hermanos Santos Y Se había presentado Una situación espiritual Casi de igual manera Con su hija Donde se habían manifestado Y dije yo Pues Se me hace que si Pues a mi que No me importa Me dice este pastor Me cuenta de su vida Y me cuenta Como dejó La música Él era un profesional De la música Él era un baterista Y él dejó las cosas Del mundo Por las cosas del Señor Me dice Me dice Ven Vamos Ya que yo le había contado Lo que yo hacía Lo de la proyección astral Y esas cosas Me dice Vamos a sentarnos aquí Nos sentamos en la sala De mi suegro De mi pastor Y Yo Empecé a leer En el libro de Juan Y me recuerdo Que no leí Ni tres párrafos Ni tres versículos De la Biblia Donde se empieza Empieza a sentir Como un hormigueo En todo mi cuerpo Y mi mente Se empieza a turbar Y mi boca Se empieza a mover Y alguien más Empieza a tomar control De mi cuerpo Y me empieza A manifestar Y empiezo A decirle Yo no te quiero aquí Vete de aquí Y no era yo El que hablaba Era un espíritu Que estaba manifestando A los cinco minutos Él empieza a orar Él empieza a reprender Todo se empieza a bajar Y se empieza a calmar Me empiezo a llorar Y la primera cosa Que yo dije Es que yo amo A mis niños Y este hermano Dice Esto es como Esto es Inmediato Tengo que empezar A orar Por lo más pronto posible Al día siguiente Empezaron a orar Por mí Estuve como cinco horas Este hermano Estuvo orando Por mí Pero es como La vez pasada Que se predicó Sobre Sobre las fiestas Satánicas El hermano dijo Que es Yo le había Dicho a él Que es como Si cuando Tú estás manejando Un coche Y alguien te quita Y te avienta Para este lado Y dice Ahora yo tengo Control del volante Así es como Yo me sentía Así es como No era yo Era alguien más Pero es como Si yo estuviera De este lado Y esta persona Estuviera Titereteando Mi cuerpo Y en esos días Empezaban a orar Por mí Empezábamos a hacer Una lista de renunciación De pecados Y cada vez Que renunciaba Algo Algo salía Y muchas veces No comía No era la comida Que salía Era un vómito Era suciedad Y eran los demonios Que estaban Manifestándose Y saliéndose Y así estuve Hermanos Estuve así como Por nueve meses Yo me acuerdo Que cuando yo me di cuenta Que eso estaba pasando Yo me empecé Al siguiente día Yo estaba ahí tirado Y él está ahí Testigo Yo estaba ahí tirado Agarrando una cruz De palo Porque yo quería ser limpio Estaba 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 El hombre Que yo era Que tenía el ego aquí Estaba ahí tirado Con miedo Con mis ojos Estaban como si alguien Me hubiera puesto Una golpiza Tenía tanto miedo Que yo ya no sabía Ni qué hacer Yo tenía Tenía que sustentar Tenía que ir a trabajar Tenía que hacer Todas esas cosas No era de que yo Decía Pues continúa Abrando Pues porque también Hay otras necesidades Tenía que ir A hacer las cosas Normalmente Y yo me recuerdo Que yo iba al trabajo Que yo iba al trabajo Y como yo podía Yo alababa al Señor Aunque 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 yo no me sabía Muchos cantos Yo alababa al Señor Con los poquitos Tres cantos Que me sabía Y así Durante todo el día Me la pasaba en el trabajo Y salía vómito Tras vómito Y Y había Unas ocasiones Que me tenía que yo Alejar de De todo mi grupo De trabajo Y me alejaba allá A lo lejos Donde nadie me viera Me ponía a orar al Señor Porque Eran las presencias Estos Estos demonios Que yo traía Yo no sé cuántos traía Pero eran muchos Porque yo cuando Abri esas puertas Con la Con la brujería Con la proyección astral Se metieron Y se infiltraron Y esa puerta Estaba abierta Y yo cuando me iba De mi cuerpo Ese cuerpo quedaba Y vacío Y ellos llegaban Y hacían lo que querían Y yo me acuerdo Que me iba A lo lejos Y oraba Y clamaba al Señor Porque No había nadie Que podía orar por mí Tenía que yo Clamar al Señor Y pedir su ayuda Y pedir que su Espíritu Santo Me ayudara Así estuve Iba yo A los servicios De iglesia Una vez fuimos A un servicio En Elco Nevada Y yo sentía La presencia Del Señor Y todo ese servicio Ni me la pasé En el servicio Me la pasé Orando Y Vomitando Esa Esa suciedad Y la gente Se probablemente Se preguntaba Pues que este que Está enfermo Es que el Señor Me estaba limpiando El Señor Estaba haciendo Cosas grandes El Señor Así Así nos limpia El Señor Así estuve Por nueve meses A veces Íbamos a lugares Y teníamos Que parar el coche Para orar Había noches Que me levantaba Así como En un pánico No tenía Ni chance De abrir Los ojos Me levantaba Y corría Y llegaba Al excusado Y aventaba Así Esa suciedad El Señor Estaba haciendo Cosas grandes A los A los nueve meses Ya el Señor Ya Me había limpiado De una manera Hermosa Y cuando Llegó el tiempo Yo todo ese tiempo Escudriñaba La palabra Día y noche Cuando llegó Ese tiempo Se me presentó La ocasión De De ir A Del bautismo Y empezamos A escudriñar Del bautismo Y Y cuando Cuando yo bajé A las aguas Yo sentí La gloria De Dios Que bajó Desde lo alto Y me Me llenó Y yo Lloré De un gusto De una alegría Y yo sentí El amor De la presencia De Dios Pero cuando Dios pone Su mirada En cada uno De nosotros Es porque Dios tiene Un propósito Somos privilegiados Porque estamos En este lugar Somos privilegiados Porque Dios Quiso que Que seamos Salvos Hay Hay tanto Que agradecer Si yo siguiera Contando las Maravillas de Dios Las cosas que he visto Y las cosas Para vergüenza Mía De las que Dios me ha sacado Pero Dios Hasta aquí nos tiene Y en este día Es 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 un día especial Para mí Porque puedo contar Con cada uno De ustedes Lo que Dios Ha hecho Para mí Dios Es Es Yo dar La espalda Al Señor No puedo Creo que El que mucho Se le perdona Mucho agradece Gloria a Dios Dios es tan bueno Que Que Dios Es su palabra Es 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 eficaz Y cuando Ese ejemplo Cuando dice Que él mete sus manos Al lodo cenagoso Para sacarnos Él lo hizo por mí Él lo hizo por muchos De nosotros Gloria a Dios Yo le digo hermanos Desde Desde ese día Que yo perdí a mi hijo Yo nunca he visto Más pornografía Nunca me he metido Nunca me El diablo ahora Trata de buscar Artimañas Por otros lados Para hacerme tentar Pero ahí ya no va a poder Porque yo sé que Que Dios me Dios me limpió De esa morbosidad De esa mente Cochina Y ahora yo Alabo al Señor Yo le digo al Señor Sufrí mucho Señor Pero aquí estoy ahora Y yo digo ¿Por qué no llegué A los pies del Señor Cuando yo tenía 15 años Cuando yo tenía 10 años Antes de que De evitarme Todos estos Dolores Todas esas Malas experiencias Todas esas Cosas malas Que hice En una ocasión Yo me recuerdo Cuando estaba joven Casi golpeé A un hombre Hasta matarlo Si no me paran Lo hubiera matado Lo golpeé Tanto que No me pesaba Pero es Yo no digo Que Oh Todo el que hace Algo malo Está endemoniado No Hay maldad En cada uno De nosotros Pero el diablo Cuando se filtra De esa manera Nos hace creer Que todo Son decisiones Nuestras Son decisiones Propias Pero Si Son nuestras manos Son nuestra mente Y nuestro cuerpo Los que los llevan A cabo Pero Bajo que influencia Las estamos Llevando a cabo Las llevamos a cabo Porque no le servimos A Dios Porque no estamos Bajo la cobertura Job estaba Bajo la cobertura Nada lo podía tocar Cuando estás Bajo la cobertura De la nube Del Señor Nadie te puede Hacer daño Nadie te puede Tocar Ahora yo tengo Peleas espirituales Como muchos de ustedes Que se meten En la presencia Del Señor Pero esos demonios No te pueden tocar Y ni me han tocado Porque ahora Le pertenezco Y estamos sellados Con la sangre Del cordero Inmolado Aleluya Dios Poderoso Dios es grande Dios es grande Cuando Él te sella Nadie te puede Tocar Nadie te puede Tocar Nadie te puede Hacer frente Porque mayor Es el que está Dentro de nosotros Iglesia Que el que está Allá afuera El que está Allá afuera Puede tirarte Dardos Pero los podemos Apagar Con el Espíritu De Dios Con la fortaleza Del Señor Gloria a Dios Oh Aleluya Gloria a Dios Así Así Iglesia Yo 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 sé De donde El Señor Me ha sacado Yo sé Yo sé Por qué Estar Agradecido Y aunque A veces Yo no digo Oh nunca Nunca he perdido El desánimo No si He tenido Luchas Como cada Uno de Nosotros Pero Pero siempre Siempre En mi mente Está Así como Escrito De una manera Viva Que si Me regreso La palabra Dice que Siete peores Van a volver Siete peores Demonios Imagínense Cómo estaba Yo Siete veces Peor Cómo sería Eso Ni me quiero Imaginar Yo le digo Al Señor Señor Antes arrastraba A esta familia Que tú me diste Para perdición Mi esposa Ya me hubiera Dejado Tal vez Se hubiera Casado Con otro Mis hijos A lo mejor Quién sabe Dónde hubieran Quedado Pero ahora Digo al Señor Ahora al Señor Los llevo De la mano Señor A tu casa De oración Los llevo Gloria a Dios Los llevo Señor A tu casa Señor Para que escuchen Palabra de Dios Quiero enseñarle A mis hijos Amar al Señor Gloria a Dios Te alabo Señor Dios es tan grande Que a lo mejor Tuve que sufrir Todo eso Para que ellos También Se acercaran Al Señor Yo le doy La gloria Al Señor Porque Él es bueno Porque Todo tiene Su tiempo Y cuando Es su tiempo De entregar Tu vida Al Señor El Señor No tarda Él hace tiempo Exacto Él llega Y Él Si te ha escogido El Señor Te va a traer Pero la gente Pero la gente Que no obedece Que es dura Hay que orar Por ellos Yo tuve La El privilegio De que mi esposa Ya conocía Del Señor Y yo pienso Que el Señor Mi esposa decía Le pedí al Señor Antes de que me conociera Mándame un hombre Un hombre bueno Y después Decía Decía Mi esposa Pero por qué Me mandaste A este Pero el Señor El Señor Dice Es como Me dice mi esposa Si eres como un diamante Pero te tuvieron que pulir Mucho Así trabaja Dios Dios nos De algo De algo Cochino De algo De lo peor Así me sentía yo El Señor Empezó a hacer algo Algo bello Algo 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 hermoso Donde ahora Y eso me refiero Al hogar Que el Señor Ha restaurado El Señor Ha hecho algo Hermoso Yo sé que mis hijos Van a crecer Alabando al Señor Van a crecer Adorando Adorando al Señor Yo me gozo Cuando Mi casa Está mi niño De cinco años Por allá Alabando al Señor Y entro por otro cuarto Ahí está Mi esposa Alabando al Señor Gloria a Dios Dios Señor es santo Por eso le doy la gloria Porque A veces Muchas veces Se nos olvida Se nos olvida De donde el Señor Nos ha sacado A una Aunque yo Haya experimentado Todas esas cosas A veces digo Perdóname Señor Porque se me olvido De donde Tú me has sacado A veces Nos preocupamos Tanto Nos preocupamos Tanto De las cosas Terrenales De las cosas Materiales Que se nos olvida De quien Estamos dependiendo Se olvida Que Dios Dios todo lo puede Que Dios todo lo hace Y conforme 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 Él quiere Y su voluntad Es Las cosas Son llevadas A cabo Le decía El hermano Muchas veces Vemos rostros Pero detrás De ese rostro Detrás de cada rostro Hay una historia De cada rostro Hay algo que El Señor Ha hecho Por cada uno Y es menester Mostrar A todo El que esté A un lado De nosotros Y decirle Que Dios hace Cosas grandes Y cuando Él las hace Las hace Perfectas Él no las hace A medias Dios hace Dios hace Las cosas De una manera De que su nombre Sea exaltado Toda la gloria Para nuestro Dios Porque Él vive Eres el Dios Eres el Dios Que abrió el Jordán Es el Dios Que abrió el Mar Rojo Es el Dios Que tumbó Las murallas De Jericó Es el Dios Que derribó A 33 reyes Para darle La tierra Al pueblo De Israel Ese es el mismo Dios Que me libertó A mí Cuando Dios Dijo Yo te voy A ocupar Para mí Él fue Y me rescató A su tiempo Indicado Y tuve que Sufrir Todas esas cosas Pero es para Que este día Yo pueda testificar De ellas Para que yo pueda Dar la gloria Y la alabanza Al Rey De Reyes Te alabamos Señor Jesús Lento seas Así es nuestro Dios Que cuando Dios Tiene un propósito Dios lo lleva a cabo Cuando Dios Tiene planes Esos planes Nadie Nadie Los puede Les puede hacer estorbo Porque Él Es el Creador Él hizo los cielos Y la tierra Y así en su gran misericordia Nos hizo a cada uno De nosotros Con dones Especiales Con ministerios Especiales Para cada uno De nosotros Y es tiempo Iglesia De llevar a cabo La voluntad Del Señor Aleluya Es tiempo De levantarnos El enemigo Está Así como ellos Dicen Como león Rugiente Él no descansa El día Y noche Está Arrastrando Gente Para perdición Es tiempo Que nos levantemos Es tiempo Que hablemos Señor dice No calles Habla Habla Que yo hablaré Por ti Cuando el tiempo Cuando el tiempo Se llega Dios pone Palabras En tu boca Dios habla Cada uno De nosotros Y nos da Cada uno De nosotros Herramientas Herramientas Para usarlas No para tenerlas Colgadas Ahí en un armario Esta armadura De Dios Que Él nos da Ahí en Efesios No nos puede Hacer falta Ni una De esas Cosas Si nos Falta Una Esta armadura Está Descompleta Hay Vulner Somos Vulnerables En esa Área Si nos Falta Verdad Si nos Falta Evangelismo Falte Lo que nos Falte Tenemos Que estar Llenos Del Espíritu Santo Si no Estamos Llenos Del Espíritu Santo Vamos A caer Vamos A caer Cuando la Lucha Llega Y esa Lucha Es pesada Vamos A ser Susceptibles A caer Porque no Estamos Llenos Hay Que buscar Más Del Señor Yo apenas Voy Empezando Nos Falta Mucho A mí Me Falta Mucho Pero yo Sé Que si Me A ayudar A otros Nugares Me Va A ayudar De un Nivel A otro Nivel Donde Ahora Ya no Me Voy A tener Que Preocupar Por Mi hogar Me Tengo Que Preocupar Más Por Las Almas Cuando No Tenemos A veces Nuestra Casa En Orden Estamos En Preocupación Sobre Nuestro Hogar Sobre Lo Que Está Pasando Cómo Vamos A Hacer De Bendición Al Que Está Fuera Si Nomás Estamos Preocupando Por Nosotros Mismos Pero Dios Quiere Hacer Cosas Grandes Y Es Tiempo Que Nosotros Que Aceptamos El Llamado Muchos Ya Somos Bautizados Muchos Ya Entregamos Nuestra Vida Al Señor Pero Todavía No Nos Queremos Entregar De Lleno Como Que Nos Da Miedo Meternos Con La Presencia De Dios Nos Da Miedo Experimentar Las Ataques Que Van A Venir Porque Yo Le Digo Una Cosa Cuando Usted Se Mete Con Dios Usted Va A Tener Mucha Guerra Espiritual Usted Va Estar Peleando Y No Le Voy A Decir Que Van A Hacer Ocasiones Placenteras No Esto Es Lo Espiritual Es Más Real Que Lo Que Estamos Viendo Lo Que Se Mueve Lo Que Se Mueve En La Oscuridad Es Son Tinieblas Son Cosas Feas Son Espíritus Que Te Aborrecen Que Ya Porque Tú Ya Le Diste Tu Vida Al Señor Como Antes Le Servías A Ellos Ahora Dicen No A Este No A Este No Le Podemos Confiar Nada Este Tiene Que Ser Muerto Si No Es Su Familia Es Él O El Que Sea Alrededor De Pero Vamos A Destruir A Alguien Yo Estoy Pidiendo Que Mi Familia En México Que No Conocen Del Señor Que Todo Buscan Y Dicen Pues A Dios Se Le Busca De Cualquier Manera Y Es El Mismo Dios No A Nuestro Dios Se Le Busca De Una Manera En Santidad En Santidad Se Adora Al Señor Tenemos que Vivir En Santidad Como El Señor Quiere Dice Que Sin Santidad Dice No Es que Son Reglas De La Gente No Es que Son Reglas De Dios Quieres Obedecer A Dios Obedece Su Palabra Quieres Conocer A Dios Conoce Su Palabra Te Alabamos Señor Te Alabamos Señor Porque Dios Es Un Dios Que Liberta Un Dios Que No Se Queda Con Las Manos Así Cruzadas No Cuando Dios Quiere Hacer El Propósito Dios Lo Lo Te Va A Limpiar Te Va Levantar Ahí Donde Yo Estaba Tirado Con Miedo Arrando Una Cruz De Palo De Ahí El Señor Me Levantó Para Que Este Día Yo Testifique Tu Gloria Dios 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 Está En Este Lugar Iglesia Dios Dios Te Te Invito Iglesia A Al Ar En Este Día Te Lavamos Padre Te Lavamos Padre Libres Somos Padre Te Lavamos Padre Venga Iglesia Dios Quiere Libertarte Tu Que Te Quedas Siempre Sentado En Esa Manga Pasa aquí que Dios quiere hacer algo por mí Dios es grande, iglesia Oh, ahora vemos de él Oh, somos libres, Padre Por tu sangre preciosa somos libres, Padre Oh, pasa, pasa que aquí está el Señor El Señor te quiere limpiar, el Señor te quiere sanar Toda enfermedad no sale fuera en el nombre de Dios Todo espíritu de chile no tiene otra opción Pero alejarte y fuera en el nombre de Jesús Porque Dios es glorioso, Dios es glorioso Libres son, te alabamos, te alabamos, Padre Oh, te alabamos, Padre No te quedes sentado ahí No te quedes en esa ciudad Si el Señor te está llamando, ven Aciende el llamado del Señor Oh, te alabamos, Padre Te alabamos, Padre Alabamos, la gloria y la honra para ti, Rey de Reyes La gloria y la honra para ti, Rey de Reyes Libres son, libre de la honra para ti, Rey de Reyes Libres son, libre de la honra para ti, Rey de Reyes Hermosa, Ende Geoff Libres son, libre de la honra para ti, Rey de Reyes Y el rama es de los más lesó Tú eres Santo, eres Santo, eres Santo, Rey de la Iglesia Tú eres Santo, eres Santo, eres Santo, Rey de la Iglesia Tú eres Santo, eres Santo, eres Santo, tocamos tu corazón Toda nuestra presencia, porque ahora morás con el Rey de la Iglesia Tú eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo Tú eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo Tú eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo Tú eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo Tú eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo, eres Santo ¡Oh! ¡Libre estoy! ¡Oh! ¡Libre estoy! ¡Haléluya! ¡Libre estoy! Palabra de Dios, palabra de Dios Palabra del Señor que es el cambio La misericordia del Señor es grande ¡Libre estoy! La misericordia de Dios es grande ¡Libre estoy! ¡Aleluya! ¡Alabra a la iglesia! ¡Adórale! ¡Al que te salvó! ¡Al que te justificó! ¡Aleluya! ¡Al que te voy a glorificar! ¡En el nombre de Jesús! ¡Santo, santo, santo! ¡Alabra, alabra, 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 alabra a Dios! ¡Alabra a Dios! ¡Alabra al rey de la gloria! ¡Al que vive y reina para siempre! ¡Al que no hay rumbo ni demonio! ¡Ni el mismo diablo que pueda vencer al rey de reyes! ¡Al rey de la gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Palabra profética! ¡Palabra de sanidad! ¡Palabra de poder! ¡Su nombre es santo, santo, santo! ¡Su nombre es digno! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Bendice alma mía, Jehová! ¡Bendiga a mi Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el nombre de Jesucristo! ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡El Espíritu de Dios está en este lugar! ¡El Espíritu de Dios está en este lugar! ¡Aleluya! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se mueve el don de Dios, se mueve el don de Dios, se mueve el don de Dios, se mueve! ¡Alguien alaba su nombre! ¡Alguien ha sido liberado en esta tarde! ¡Aleluya! ¡El Señor ha roto cadenas! ¡Si Jesús! ¡Aleluya! ¡Sé que estás aquí! ¡Espíritu Santo! ¡Te puedo sentir! ¡Spíritu Santo! ¡Spíritu Santo! ¡Te puedo sentir! ¡Muévete nuestros corazones, Señor! ¡Se mueve nuestros corazones! ¡Necesitamos un toque! ¡Un toque del Maestro! Amén Señor Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Alabio a Dios, alabio a Dios, alabio a su nombre Tan cerca de ti, te puedo sentir En el nombre de Jesús Tan cerca de ti, te puedo sentir El Espíritu de Jehová El Espíritu del Señor está sobre ti El Espíritu del Señor está sobre ti Aleluya El Espíritu del Señor está en este lugar Alaba, 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 Dios alaba Hoy es tu día, hoy es tu noche Dios se está moviendo Jesús se está moviendo Alaba, 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 a la iglesia El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Dios Para dar buenas nuevas a los pobres Aleluya Para sanar toda herida Para sanar toda dolencia Para echar fuera demonios En el nombre de Jesús Aleluya Espíritu Santo Ven Ven Señor Desde los cuatro puntos cardenales Y abre los cielos De los cielos Y derrama el poder de tu Espíritu Santo Sería de mí Si no estás aquí Moriría allí Solo Dios, solo Dios puede hacer estas grandes maravillas Solo Dios puede sacarnos de las tinieblas Solo Jesús de Nazaret puede salvar nuestra alma Solo Jesús puede darnos libertad divina eterna Solo Jesús de Nazaret puede sacarnos del lodo cenagoso Para adentarnos en una silla de príncipe Que estás aquí Que estás aquí Te puedo sentir Solamente Jesús de Nazaret puede Solamente Jesús puede Solamente Jesús puede Solamente Jesús puede cambiar tu corazón Solamente Jesús puede perdonar todo pecado Solamente Jesús puede derramar de su Espíritu Santo Solamente Jesús puede sanarte Solamente Jesús puede derramar su Espíritu Santo Solamente Jesús Jesús de Nazaret El Dios eterno El que tiene nombre sobre nombre El que toda lengua confesará Y toda rodilla se doblará Que Jesús es el Señor Alábele a su pueblo Alábele a su pueblo Alábele a su pueblo Alábele al salte de glorificio Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real Su nombre es en mi eterno Soberano Digno de alabanza Aleluya Porque Dios es grande Aleluya Su Espíritu Santo está en este lugar Si Señor Te adoramos Te exaltamos Padre de la gloria Señor este testimonio Este testimonio es real Porque tu palabra Porque tu palabra Porque tu palabra vivifica Tu palabra transforma Tu palabra cambia el corazón Más duro del hombre Si Señor Gracias Jesús de Nazaret Abre las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Si Señor Gracias Jesús Haz llover Señor Abre las fuentes del cielo Mi alma Mi alma te necesita Mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo Abre las fuentes del cielo Haz llover Del Dios de Isaac Del Dios de Israel Haz llover Haz llover Del Dios vivo Del Dios vivo Del Dios vivo Abre las fuentes del cielo Gracias Señor Haz llover Santo Haz llover Santo Abre las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Abre las fuentes del cielo Yo vi una pequeña nube Del tamaño de un amado Y esta es la señal Que tu lluvia va a caer Yo vi una pequeña nube Del tamaño de un amado Y esta es la señal Que tu lluvia va a caer ¡Llóver Algo está cayendo aquí! Y no es ni más ni menos Abre las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Abre las fuentes del cielo Gracias Señor Gracias por el poder de tu palabra Gracias Señor Por el poder de tu Espíritu Santo Aleluya Gracias Señor Porque nos das la oportunidad De conocerte tal y como tú eres Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Padre de la gloria Tu palabra es viva y eficaz Salmer Haz llover Hachoowe Alhover Eинluya Abre las fuentes del cielo Si tú of eres Decidás Vendrá Como lluvia Esciende Si tú pides Jesús vendrá Ahora grita Ahora clama Ahora clama el poder A chover A chover Abre las fuentes del cielo A chover A chover Abre las fuentes del cielo Cristo vive Yo vi una pequeña nube Del tamaño de toda mano Y esta es la señal Que tu lluvia va a caer Yo vi una pequeña nube Del tamaño de toda mano Y esta es la señal Que tu lluvia va a caer A chover A chover A chover Abre las fuentes del cielo A chover A chover A chover Abre las fuentes del cielo A chover A chover A chover A chover A chover Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Dios bendiga a su esposa Que Dios le dio la paciencia De haber De haber soportado Dios bendiga a su esposa Dios bendiga a su esposa Dios bendiga a su esposa UnСТAK Al próximo domingo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!